Compadre Carlos Con la Biblia en la mano Vino a enseñarnos lo bueno y lo que malo Solo él sabía de sus buenas intenciones Y que golazo que nos metió el vergajo ¡Ay! ¡Opa! ¡Ahí le va! Suéltela, suéltela como usted sabe ¡Ay! Déjemela por ahí Marrigonio, la hija y la mujer de Conciun Hizo lo mismo con la mujer de Pablo Yo creo que no se escapó ni la de Ambrosio De pura chimba en la casa nos salvamos Solo entre meses que duró mi compadre Fueron tres meses que fue evangelizando Si hubieran visto como quedó llorando Doña Virginia el día que se fue Gerardo Si hubieran visto como quedó llorando Doña Virginia el día que partió Gerardo ¿Qué tal que hubiera durado un año, no? Acaba hasta con el nido de la perra ¡Ay! ¡Opa! Yo si decía que algo raro está pasando Porque al compadre lo atendían como un rey Ay, eso sí, pa' nada se acomodían Pero gallina, criollita sí comían Y la de Ambrosio era aquel más se amañaba Que el desayuno en la cama le servía Sacó camisa y corbata bien planchadas Que bien vestido algerión lo mantenían ¡Ay! Pa' que sigan gozando Con los doctores Doña Virginia quemó hasta los calzones Que dio a guardar el anillo y los aretes Ya no se ponen los mismos pantalones Que es que usa faldas ahora hasta lo garretes Al otro patio mandó a dormir a Ambrosio La mejor cama pa'l hermano Gerardo Que no se acuesta ya más con el demonio Que con Gerardo amanece meditando Que ya no duerme en la cama con Ambrosio Pa' congerar tu amanecer meditando ¡Venga! 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 Y enganchamos de seguida A bailar este cumbión A bailar salvador, a gozar este cumbión A bailar salvador, en el mismo escorpión 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 Donde quedo, donde quedo el orgullo Donde quedo el orgullo que mandaba Los que en un tiempo se las tiraban de alta Se creían mucho pero nunca han sido nada Donde quedo, donde quedo el orgullo Donde quedo el orgullo que mandaba Y que en el tiempo en que por ahí por naleaban Hacían sus fiestas pero a mí no me invitaban Mírala como anda, como anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Ya le paso el orgullo a la que era delicada Ahora sí me saluda y ahora sí mira la cara Pero mírala como anda, como anda de llevada Ahí está bebiendo del agua que no tomaba Que de caca no se untaba La que novio la escogía Por ahí anda embarazada Y que es que de un policía Donde quedo, donde quedo el orgullo Donde quedo el orgullo que mandaba Iba a su casa y a mi raro me miraba Porque de sucios y pobres no se rodeaban Donde quedo, donde quedo el orgullo Donde quedo el orgullo que mandaba Que se creían las vacas que más cagaban Y que en el pueblo ninguno la talla daba Mírala como anda, como anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Que Campeche no buscaba y que por él no le gustaban Ahí está llevando del busto y haciéndole buena cara Pero mírala como anda, como anda de llevada Escupió pa'l alto y le cayó en la cara Las que se creían las reinas con cualquiera no charlaban Ahora ya nadie las mira, nadie las ve para nada Mírala como anda, como anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Mírala como anda, como anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Mírala como anda, como anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Mírala como anda, como anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Mírala como anda, como anda de llevada Es morenita, muy bella y ella se encuentra solita ¿Cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita, ¿cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita, ¿cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita Se pone traje de flores y así queda el cantador Se pone traje de flores y así queda el cantador Y pasa por el lado de uno como una casa Ligadora pasa por el lado de uno como una casa Ligadora pasa por el lado de uno como una casa Ligadora No contesta ni el saludo y es un poco Mal geniada no contesta ni el saludo y es un poco Mal geniada pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Música Música Me voy a jugar entero Voy a ganar mesa china Yo vengo de la montaña A gozar a la ciudad Con mi negra en la cabaña Y el burro en el corral Me encontré con Domitila En el centro del salón Y enganchamos enseguida A bailar este cumbión A bailar salvador A gozar este cumbión A bailar salvador Este ritmo es torpeón Que suene ese timbano Ay, 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 ay Pueba Ay, ay Ay, 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 ay Yo vengo de la montaña A gozar a la ciudad Con mi negra en la cabaña Y el burro en el corral Y donde el compadre Pedro Y el compadre Salomón Y enganchamos enseguida A tomar ron con limón A bailar salvador A gozar este cumbión A bailar salvador Por este ritmo escorpión Repítame ese timbano Bolito A bailar salvador 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 Yo vengo de la montaña Ay, ay, ay A gozar a la ciudad Ay, ay, ay Con mi negra en la cabaña Ay, ay, ay Y el burro en el corral Ay, ay, ay Me encontré con Tom y Tila Ay, ay En el centro del salón Ay, ay Y enganchamos enseguida Ay, ay A bailar este cumbión Ay, ay A bailar salvador A gozar este cumbión A bailar salvador En el mismo escorpión Eso es, eso es, eso es Eso es, eso es Eso es Cumbión A bailar Compadre Carlos Venga pa' acá y le cuento Usted se acuerda del compadre Gerardo Llegó a la cuadra dándose la de santo Pero cual santo si ese era el mismo diablo Llegó mansito con la Biblia en la mano Vino a enseñarnos lo bueno y lo que malo Solo él sabía de sus buenas intenciones Y que golazo que nos metió el vergajo Marrigonio la hija y la mujer de conción Hizo lo mismo con la mujer de Pablo Yo creo que no se escapó ni la de Ambrosio De pura chimba en la casa nos salvamos Solo en tres meses que duró mi compadre Fueron tres meses que fue evangelizando Si hubieran visto como quedó llorando Doña Virginia el día que se fue Gerardo Si hubieran visto como quedó llorando Doña Virginia el día que partió Gerardo ¿Qué tal que hubiera durado un año, no? Acaba hasta con el nido de la perra ¡Ay! ¡Epa! ¡Tiéplela, tiéplela! ¡Ay! Yo sí decía que algo raro está pasando Porque al compadre lo atendían como un rey Ay, eso sí, pa' nada se acomedia Pero gallina, criollita sí comía Y la de Ambrosio era aquel más se amañaba Que el desayuno en la cama le servía Sacó camisa y corbata bien planchadas Que bien vestido Algevión no mantenía ¡Ay! Pa' que sigan gozando Con los doctores ¡Ay! Doña Virginia quemó hasta los calzones Que dio a guardar el anillo y los aretes Ya no se ponen los mismos pantalones Que es que usa faldas ahora hasta los garretes Al otro patio mandó a dormir a Ambrosio La mejor cama pa'l hermano Gerardo Que no se acuesta ya más con el demonio Que con Gerardo amanece meditando Que ya no duerme en la cama con Ambrosio Pa' con Gerardo amanecer meditando ¡Ay! Ahí le va ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Los que en un tiempo se las tiraban de alta Se creían mucho pero nunca han sido nada ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Y que en el tiempo en que por ahí por naleaba Hacían sus fiestas pero a mí no me invitaban Mírala como anda, como anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Ya le pasó el orgullo a la que era delicada Ahora sí me saluda y ahora sí mira la cara Pero mírala como anda, como anda de llevada Ahí está bebiendo del agua que no tomaba Que de caca no se untaba a la que novio le escogían Por allá anda embarazada y que es que de un policía ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaban? Iba a su casa y a mi raro me miraban, porque de sucios y pobres no se rodeaban. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaban? Que se creían las vacas que más cagaban, y que en el pueblo ninguno la talla daba. Mírala cómo anda, cómo anda de llevada, ahí está llevando del bulto disimulada. Que Campeche no buscaba y que por él no le gustaban, ahí está llevando del bulto y haciéndole buena cara. Pero mírala cómo anda, cómo anda de llevada, escupió pa'l alto y le cayó en la cara. Las que se creían las reinas con cualquiera no charlaban, ahora ya nadie las mira, nadie las ve para nada. Mírala cómo anda, cómo anda de llevada, ahí está llevando del bulto disimulada. Mírala cómo anda, cómo anda de llevada, ahí está llevando del bulto disimulada. Mírala cómo anda de llevada, ahí está llevando del bulto disimulada. Mírala cómo anda de llevada, ahí está llevando del bulto disimulada. Mírala cómo anda de llevada, ahí está llevando del bulto disimulada. Es morenita, muy bella y ella se encuentra solita ¿Cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita, ¿cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita, ¿cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita Se pone traje de flores y así queda cantadora Se pone traje de flores y así queda cantadora Y pasa por el lado de uno como una casa Ligadora pasa por el lado de uno como una casa Ligadora pasa por el lado de uno como una casa Ligadora No contesta ni el saludo y es un poco Mal geniada No contesta ni el saludo y es un poco Mal geniada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada No contesta ni el saludo y es un poco Carintero Carentero Carentero voy a ganar Mesa china me voy a Carentero voy a ganar Mesa china Desde que lan Vi la quiero y también la llevo en mi vida Desde que la vi, la quiero y también la ye Fue en mi vida desde que la vi, la quiero y también la ye Fue en mi vida desde que la vi, la quiero y también la ye Fue en mi vida desde que la vi, la quiero y también la ye Fue en mi vida desde que la vi, la quiero y también la ye Yo vengo de la montaña, a gozar a la ciudad, con mi negra en la cabaña, y el burro en el corral. Me encontré con Domitila, en el centro del salón, y enganchamos enseguida, a bailar este cumbión, a bailar Salvador, a gozar este cumbión, a bailar Salvador, este ritmo escorpión. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo vengo de la montaña, a gozar a la ciudad, con mi negra en la cabaña, y el burro en el corral. Y donde el compadre Pedro, y el compadre Salomón, y enganchamos enseguida, hasta un marrón con limón, a bailar Salvador, a gozar este cumbión, a bailar Salvador, este ritmo escorpión. ¡Gracias! 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 Yo vengo de la montaña, para gozar a la ciudad Con mi negra en la caballa, y el burro en el corral Me encontré con Tom y Tila, en el centro del salón Y enganchamos enseguida, a bailar este cumbión A bailar Salvador, a gozar este cumbión A bailar Salvador, en el mismo escorpión A bailar Salvador, en el mismo escorpión A bailar Salvador, en el mismo escorpión Ay, ay, ay Compadre Carlos, venga pa' acá y le cuento Usted se acuerda del compadre Gerardo Llegó a la cuadra dándose la de santo Pero cual santo si ese era el mismo diablo Llegó mansito con la Biblia en la mano Vino a enseñarnos lo bueno y lo que malo Solo él sabía de sus buenas intenciones Y qué golazo que no metió el vergajo Suéltela, suéltela como usted sabe Marrigonio, la hija y la mujer de Concio Hizo lo mismo con la mujer de Pablo Yo creo que no se escapó ni la de Ambrosio De pura chimba en la casa nos salvamos Solo en tres meses que duró mi compadre Fueron tres meses que fue evangelizando Si hubieran visto cómo quedó llorando Doña Virginia el día que se fue Gerardo Si hubieran visto cómo quedó llorando Doña Virginia el día que partió Gerardo ¿Qué tal que hubiera durado un año, no? Acabo hasta con el nido de la perra ¡Ay! ¡Epa! ¡Tiéplela, tiéplela! ¡Ay! Yo sí decía que algo raro está pasando Porque al compadre lo atendían como un rey Ay, eso sí, pa' nada se acomedían Pero gallina creyita sí comían En la de Ambrosio era aquel más se amañaba Que el desayuno en la cama le servía Sacó camisa y corbata bien planchadas Que bien vestido al jeh de hondo mantenían ¡Ay! Pa' que sigan gozando Con los dolores Doña Virginia quemó hasta los calzones Que dio a guardar el anillo y los aretes Ya no se ponen los mismos pantalones Que es que usa faldas ahora hasta los garretes Pa'l otro patio mando a dormir a Ambrosio La mejor cama pa'l hermano Gerardo Que no se acuesta ya más con el demonio Que con Gerardo amanece meditando Que ya no duerme en la cama con Ambrosio Pa' con Gerardo amanecer meditando Compadre Carlos venga pa' acá y le cuento Usted se acuerda del compadre Gerardo Llegó a la cuadra dándose la de santo Pero cual santo si ese era el mismo diablo Llegó mansito con la Biblia en la mano Vino a enseñarnos lo bueno y lo que malo Solo él sabía de sus buenas intenciones Y que golazo que nos metió el vergajo ¡Ay! ¡Opa! ¡Ahí le va! ¡Suéltela, suéltela como usted sabe! ¡Ay! ¡Déjemela por ahí! Marrigonio, la hija y la mujer de Concio Hizo lo mismo con la mujer de Pablo Yo creo que no se escapó ni la de Ambrosio De pura chimba en la casa nos salvamos Solo tres meses que duró mi compadre Fueron tres meses que fue evangelizando Si hubieran visto como quedó llorando Doña Virginia, el día que se fue Gerardo Si hubieran visto como quedó llorando Doña Virginia, el día que partió Gerardo ¿Qué tal que hubiera durado un año, no? Acaba hasta con el nido de la perra ¡Ay! ¡Opa! ¡Piéltela, piéltela! ¡Ay! Yo sí decía que algo raro está pasando Porque al compadre lo atendían como un rey ¡Ay! Eso sí, pa' nada se acomedía Pero gallina, criollita, sí comía Y la de Ambrosio era aquel más se amañaba Que el desayuno en la cama le servía Sacó camisa y corbata bien planchadas Que bien vestido al jeh de hondo mantenían ¡Ay! Pa' que sigan gozando Con los doctores Doña Virginia, quemó hasta los calzones Que dio a guardar el anillo y los aretes Ya no se ponen los mismos pantalones Que es que usa faldas ahora hasta los garretes Pa'l otro patio mando a dormir a Ambrosio La mejor cama pa'l hermano Gerardo Que no se acuesta ya más con el demonio Que con Gerardo amanece meditando Que ya no duerme en la cama con Ambrosio Pa' con Gerardo amanecer meditando ¡Ever! ¡Ever! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No contesta ni el saludo y es un poco mal geniada No contesta ni el saludo y es un poco mal geniada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Me voy a jugar entero, voy a ganar mesa china Desde que la vi la quiero y también la llevo en mi vida Desde que la vi la quiero y también la llevo en mi vida Desde que la vi la quiero y también la llevo en mi vida Desde que la vi, la quiero y también la llevo en mi vida Desde que la vi, la quiero y también la llevo en mi vida ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Los que en un tiempo se las tiraban de alta, se creían mucho pero nunca han sido nada ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Y que en el tiempo en que por ahí por naleaba, hacían sus fiestas pero a mí no me invitaban Mírala cómo anda, cómo anda de llevada, ahí está llevando del busto disimulada Ya le pasó el orgullo a la que era delicada, ahora sí me saluda y ahora sí mira la cara Pero mírala cómo anda, cómo anda de llevada, ahí está bebiendo del agua que no tomaba Que de caca no se untaba, la que novio le escogían, por ahí anda embarazada y que es que de un policía ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Iba a su casa y a mi raro me miraba, porque de sucios y pobres no se rodeaban ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Que se creían las vacas que más cagaban y que en el pueblo ninguno la talla daba Mírala cómo anda, cómo anda de llevada, ahí está llevando del busto disimulada Que Campeche no buscaba y que por él no le gustaban, ahí está llevando del busto y haciéndole buena cara Pero mírala cómo anda, cómo anda de llevada, escupió pa'l alto y le cayó en la cara Las que se creían las reinas con cualquiera no charlaban Ahora ya nadie las mira, nadie las ve para nada Mírala cómo anda, cómo anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Mírala cómo anda, cómo anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Mírala cómo anda, cómo anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Mira la comandante